La vida está llena de retos, algunos más grandes que otros, pero sin importar el tamaño de ellos, hay que mantenerse siempre firmes. Nosotros llevamos más de 60 años con este compromiso, y nuestra historia lo refuerza, siempre renovándonos contigo, siempre acompañándote en cada idea, siempre dándote productos de calidad. Firmes en innovación, firmes en garantía, firmes creyendo en algo. Crest, siempre firmes.